Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria ¡Comencemos! Hola, hola, feliz día con Jesús, que el Señor te bendiga grandemente. Hoy miércoles 27 de septiembre la Escuela Sabática lleva como subtítulo la unidad de la fe. En Efesios capítulo 4 Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y que se aseguren de hacer otras. ¿Cuáles son? Efesios capítulo 4 empieza y termina con llamados a cuidar unos de otros como miembros de la iglesia. Efesios 4 versículo 1 al 3 Y el versículo 32 Entre estas invitaciones Pablo brinda un fuerte apoyo a la idea de que debemos fomentar la unidad en la iglesia. Comience numerando 7 unos. Hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Efesios 4 versículo 4 al 6 Estamos vinculados por estas realidades espirituales. Es más, estamos unidos. Si bien la unidad es una certeza teológica, requiere esfuerzo de nuestra parte. Así siempre debemos ser solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Efesios 4 versículo 3 Una forma en que cada uno de nosotros puede lograrlo es siendo una parte activa del cuerpo de Cristo. Efesios 4 versículo 7 al 16 Cada miembro es una parte del cuerpo y debe contribuir a su robustez con sus dones. Efesios 4 versículo 7 y 16 Y todos deberían beneficiarse de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4 versículo 11 y 12 Estos, como ligamentos y tendones, tienen una función unificadora que nos ayuda a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Efesios 4 versículo 13 y 15 En su momento, Pablo también les advirtió que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4 versículo 14 Palabras que claramente sugieren que la iglesia primitiva enfrentó algunas luchas internas por causa de estratagemas de hombres. A medida que Pablo avanza hacia su llamado final, sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios les perdonó en Cristo. Efesios 4 versículo 32 Pide a los creyentes que eviten su antigua dureza de corazón. Efesios 4 versículo 17 al 24 Este capítulo sobre la unidad es bastante fácil de leer cuando las cosas están en paz. Es más difícil e importante leerlo cuando nos vemos envueltos en algún conflicto. ¿Recuerdas hoy vivir la unidad del cuerpo de Cristo, unidad por la que Él murió? ¿De qué manera podemos contribuir a la unidad de nuestra iglesia, tanto a nivel local como mundial? Porque es importante que hagamos lo que podamos. Que el Señor te bendiga en el estudio de hoy y que Él te dirija siempre. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!